Saludos mortales, mi nombre es Morbius el vampiro viviente, y dentro de este ataúd hay una figura de acción que aguarda por ser revisada, así que no perdamos más el tiempo y veamos de quien se trata. Para abrir este ataúd necesitaré de la asistencia de los gemelos, Hans. A ver a ustedes dos, apresúrense. Ah, pero si es Abraham de McFarlane Toys, pertenece a la línea de Walking Dead de la serie 4 de los personajes basados en los cómics. Está genial, parece que salió directo de las páginas del cómic. Ah, pero antes de continuar con la figura, veamos rápidamente el empaque. Estas ilustraciones están geniales. Aquí vemos la figura de Abraham. Y aquí está la ilustración extendida de la parte de abajo. Y en la parte de atrás podemos ver las demás figuras de esta serie. Abraham cuenta con barrios accesorios. Primero, vemos que tiene una horca de cuatro puntas. La parte que se supone es de metal. Está pintada de color plomo. El resto es de color café claro con un gouache oscuro para simular la textura de madera. También tiene una pistola de diseño sencillo. Cuenta con textura en la parte de la culata y con un drive brush en todo alrededor para simular que está un poco desgastada. Puede sujetarla con cualquiera de las dos manos. Y cuenta con una funda donde pueden colocarla fácilmente. Tiene una metralladora. Desconozco qué tipo de arma sea. No me interesa. Porque para acabar con mis enemigos, tan solo necesito de mis propias manos. Sin embargo, el arma tiene muy buenos detalles. Tiene un drive brush alrededor. La pintura tiene algunos brillos. Y la parte café tiene un gouache oscuro. Y por último tiene una mochila. Las únicas aplicaciones de pintura que tiene zona en los tirrantes y en los broches. Está hueca para que no tenga tanto peso. Pero aún así hay que inclinar la figura hacia adelante un poco para que se balancee mejor y no se caiga. La mochila está muy bien detallada. Se ve muy realista con todas esas arrugas y líneas de costuras. También tiene muchos raspones y marcas de desgaste que hubieran sido resaltados mejor con un poco de pintura. De este lado también tiene algunos detalles en relieve. No está solamente plana. Para colocar la mochila es muy sencillo. Solamente tienen que remover el tirrante izquierdo por la parte de abajo. Después colocan los tirrantes alrededor de los brazos y vuelven a poner el tirrante en el orificio de la mochila. Y queda listo. La escultura de la figura es muy buena. Luce igual que en las páginas de los cómics. La pintura en general es muy buena, pero tiene pequeños errores. Por ejemplo, la ceja está pintada un poco por encima de la escultura, pero no es tanto que se vea tan mal. El tono de la piel es diferente en todas las áreas que están expuestas. En el rostro se ve más amarillento, en el torso es más claro y en los brazos es más oscuro que en el torso, pero no tan amarillento como en el rostro. En esta parte de la playera tiene un poco del color de la piel. La playera tiene diferentes colores y sombras mezcladas que la hacen ver desgastada y sucia. Es por eso que esta mancha sobre el abdomen sobresale, porque es un color sólido y no tiene ninguna de esas manchas o sombras que el resto de la playera tiene. Lo mismo con esta otra pequeña mancha en la parte de la espalda, pero no se nota tanto como la del frente. El cinturrón es una pieza separada del cual cuelga la funda para la pistola. No tiene aplicaciones de pintura, pero tiene muy buenos detalles de escultura. La escultura de los guantes también es muy sencilla. La escultura de la ropa se ve muy realista, con todas las arrugas y diferentes líneas de costura. El pantalón tiene un ligero dry brush para resaltar algunas partes y también un ligero wash para darle sombras. Y por último las botas, que están muy bien modeladas. Se pueden ver las agujetas. Tienen algo de textura y también un dry brush que las hacen ver desgastadas. Ahora vemos una comparación entre cómic Abraham y la figura de Abraham de la serie de televisión. T.B. Abraham tiene el cabello de un tono café, en lugar de ser rojizo como el de cómic Abraham. Aparte de eso, el resto está muy bien y se ven muy fieles a las diferentes versiones del personaje que representan. Visten ropas muy similares, pero de diferentes colores. Las fundas para las pistolas se encuentran en lados opuestos. Las botas son más grandes en cómic Abraham que en T.B. Abraham. Las suelas son más gruesas, lo que le da más altura, si no sería aún más bajo que T.B. Abraham. Los músculos en cómic Abraham se ven un poco más grandes. Y los guantes de T.B. Abraham se ven un poco más detallados. La piel se ve más sucia en T.B. Abraham que en cómic Abraham. También tiene un cuchillo que cómic Abraham no tiene. Prosigamos ahora con la articulación de Abraham. Tiene una esfera en el cuello que le permite girar. Aquí se ve un pequeño agujero. No se ve muy bien. Puede inclinarla hacia los lados. Puede moverla hacia el frente hasta aquí. Y hacia atrás hasta aquí solamente. Prácticamente nada. Los hombros pueden girar 360 grados. Pueden moverlos hacia afuera hasta aquí. Los codos pueden girar. Y pueden doblarse hasta aquí. Hacia la mano hay tres puntos de articulación. En la conexión con el antebrazo puede girar. Puede moverla hacia arriba y hacia abajo. Y puede girar en la muñeca. También puede girar en la cinturra. Puede mover las piernas hacia el frente hasta aquí. Hacia atrás hasta aquí. Y puede abrirlas completamente. Puede girar en la rodilla y doblarla hasta aquí. Y por último puede girar al inicio de la bota. Desafortunadamente no tiene articulación en los tobillos. Que le sería muy conveniente. Ahora veamos a Abraham comparado con otras figuras. Aquí está junto a Abraham de la serie de televisión nuevamente. Aquí está Abraham junto a las demás figuras de esta serie. Que son Paul Jesus Monroe, Coral Grimes y el Pink Cushion Zombie. Y ahora está junto a Michonne, Ricky Grimes y el Punk Rock Zombie. Abraham está genial. Es una muy buena figura. Pero me hubiera gustado que tuviera articulación en los tobillos. Ya que cuando tiene la mochila puesta. Ayudaría a balancearlo mejor. Si es que todavía no lo tienen. Aún pueden encontrarlo en algunas tiendas en línea. Por ahora me despido mortales. Nos verremos en el próximo video. Y que tengan horribles pesadillas.